Música No puedo dormir Y me te la vuelvas Pensando con ti Esperando que vuelvas Que desea mi cuerpo Vuelve Que desea mi mente Vuelve Yo no puedo vivir sin ti Vuelve Que desea mi cuerpo Vuelve Que desea mi mente Vuelve A tu lado yo soy feliz Música Porque yo en mi vida La llevo en el alma Tiene corazón Vuelve La quiero tanto Que desea mi cuerpo Vuelve Que desea mi mente Vuelve Que desea mi mente Vuelve Que desea mi cuerpo No vuelvas, te deseas mi mente vuelvas, yo no puedo vivir sin ti